hola amigos bienvenidos a la continuación del tutorial modelado ironman vamos a continuar con la parte de las costillas en aspecto de costillas vamos a buscarla por acá recuerden ir organizando todo de esta forma poniéndoles el nombre para que no andemos perdido allí vamos a tomar esta de acá y la vamos a duplicar la dejamos acá abajo control a y la vamos a bajar para acá y vamos a comenzar a ubicarlas la hacemos un poco más pequeña de esta forma sacamos un poco ayudándonos allí con fred vamos dando allí la forma vamos a sacarlo un poco más ok esta la duplicamos también tenemos acá para que tome el hipernuj y la simetría y la bajamos para acá manteniendo allí esta línea ok y vamos a hacerla un poco más pequeña y la ubicamos ok perfecto ahí podrían quedar muy bien ok ahora vamos a venirnos a vista frontal vamos a desactivar a fred y al peto ok vamos a crear acá esta parte del hombro la protección allí que lleva el hombro creamos un plano este plano lo colocamos acá en menos z y lo traemos para acá escalamos le colocamos en atributos 1 y 1 y lo hacemos editable bien punto de herramienta mover y comenzamos a ubicar allí los puntos de esta forma seccionar en línea vamos a quitar acá y vamos a seccionar acá vamos a seccionar esta esquina también ubicamos acá y vamos a seccionar esto también moviéndonos desde acá y en medio sí punto de herramienta mover y ubicamos acá perfecto vamos a dar de seccionar de nuevo seccionamos desde acá y seccionamos desde acá y vamos a este punto para acá ok perspectiva y vamos a comenzar a a darle el volumen allí sumamos este sumamos estas y sumamos esto de acá ok allí y perfecto venimos a polígonos tomamos esto y lo suprimimos bien ok ahora vamos a tomar aristas tomamos estas dos y le vamos a dar le vamos a dar extrema extrema Gracias. De esta forma allí, ahora vamos a crear una simetría, creamos acá una simetría, metemos este acá, y vamos a darle control A, traemos para acá, y le vamos a dar rotar, rotamos acá, y acercamos, ok, ponemos estos puntos, ok, ponemos estos puntos, ok, ponemos estas, ahora vamos a tomar aristas de nuevo, tomamos esta, y estas tres, y vamos a dar le damos de nuevo extruir y extruimos hacia acá a esta arista le damos rotar ok y le damos escalar para ponerla acá a la derecha y la vamos a traer hacia atrás este punto de acá lo eliminamos y le damos clic derecho crear polígono ok tomamos acá con selección rectangular esto de acá y lo vamos a traer hacia acá tomamos estos y lo vamos a traer vamos a traer vamos a traer Ok, vista lateral y tomamos esta simetría, le damos rotar, rotamos acá 90 grados, le damos mover para acá, en puntos vamos a darle acá a este plano control A y escalamos acá, ya llevamos dándole la forma, ok, estos puntos son los que nos van a dar ahí la forma, más adelante, ok, ahí creo que está perfecto, bien, le vamos a hacer editable, esta simetría lo hacemos editable, bien, y acá vamos a tomar estos puntos, le vamos a dar clic derecho, puntada y cosido, le damos acá para que se solden allí, sí, cualquier modificación que le hagamos de ahora en adelante tenemos que tomar los dos lados, vamos de acá en vista lateral, tomamos esto y tomamos estos, acá agarramos un poco más, ok, de esta forma, vale, Gracias por ver el video 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 Vamos a darle acá Y llegamos Tenemos de nuevo seccional Vamos a dar acá Veamos acá Ok Se observan aquí Se hace el corte ¿Por qué debemos activar Solo visibles Solo visibles Vamos a dar acá Vamos a dar acá Vamos a dar acá Pero vamos a tomar Todos estos Y vamos a suprimir Para después aplicar una simetría Vamos a dar acá Ok Aquí vamos acomodando un objeto Y ahora vamos a seleccionar lo que sería Vamos a quitar acá el hipernodes Lo que tenemos Lo que serían Aristas Herramienta mover Doble clic Doble clic Acá Tomamos estas Tomamos estas de acá Doble clic Doble clic Doble clic Para tomar estas Doble clic Aquí vamos a tomar esta ok, vamos a tomar acá puntos vamos a subir un poco este para que no esté allí la forma que vamos a querer ok, quitamos esta de acá ok, ya listas, seleccionamos dice, ponemos acá uno le damos acá hacia la derecha ok, de esta forma allí seleccionamos hipernotes y vemos como queda fija muy bien ya sería cuestión de jugar acá y 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 resolvemos eso y y y y y y y y y en este punto vamos a fundir a ver si se deja allí cerrar polígonos crear polígonos ok vamos a tomar esta arista y le vamos a dar y le vamos a dar le damos también un biselado allí ok y acá a ver cómo podemos resolver esto acá tienen que venir 3 y quedar 3 ok y 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 Tomamos el objeto completo y vamos a rotarlo, acá vamos integrados, ok, vamos para acá, perfecto, vista superior, hacemos editable esta simetría, vamos a sacar de acá, hacemos editable, y los puntos, vamos a ver, tomamos todos estos puntos y le damos punta de cosida, perfecto, control A, vista frontal y rotar. Vamos a ver, por acá. Vamos a ver, por acá. Vamos a ver, por acá. De nuevo le creamos una simetría, metemos este acá, borramos este, metemos este acá, ok, perdón, metemos este acá. Y ahora, este objeto lo vamos a duplicar, acá, Z, este, sí. Vista frontal, vamos a ver, rotar, rotamos acá. Y le vamos a ubicar, acá, esta parte. Subimos por acá. Ok. Tomamos puntos y ubicamos por acá. De forma así. Vista frontal, y estos puntos que vemos acá, los suprimimos. Y comenzaremos a trabajar con estos. Otro de acá. Vamos a ver escalar. Ok. Se van a quedar aquí ocultos. Y ahora, vamos a tomar acá estos. Vamos a darle un poquitín. Y acá le vamos a dar escalar. Ok. De esta forma. Y logramos fácilmente esa pieza, a partir de la otra. De esta forma. Designamos un material. Acá este nulo. Ok. Aquí vamos. Alfred. Y nos resta. Darle el volumen allí. aquí, para aquí que, justo donde queremos ok, que sería algo así como, como por aquí, así que bueno, hasta acá esta parte, espero que les haya quedado mejor, mejor que el mío, como bien, pues no es fácil, no estuvo fácil, pero con paciencia, pues, podremos lograr que nos quede perfecto, ok, por ahí hay que hacerle algunas mejoras, como por ejemplo acá, pero ya eso es cuestión de ponernos a trabajar, ok, así que bueno, sin más que decir, me despido, y que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.